Tienes dos minutos. Muy bien, iré al grano. Sé de buena tinta que Gennaro Angiulo planea matarte. No me digas. ¿Y sabes cómo planea hacerlo? Ese es el tipo de información que nosotros conseguimos. Y ese es el tipo de información que podemos darte. John, ¿sabes qué les hago a los chivatos? No, es ser un chivato, Jimmy. Es una alianza. ¿Una alianza entre el FBI y yo? No, no, entre tú y yo. Puedo ayudarte, Jimmy. Y tú a mí. Y no estoy tratando de limpiar South. Me encanta este sitio. Me interesa el North End. Me interesa la mafia. Y apuesto a que a ti también. Se acabó el tiempo. No. No.